¿Estás buscando un alimento de increíble sabor pensado en satisfacer el delicado paladar de tu cachorro? Conoces chonky, cachorros, cordero, arroz y salmón. Este alimento está desarrollado con ingredientes como la linaza, que mejora las células del cuerpo de tu cachorro y cuida su metabolismo. Si tu mascota tiene problemas de pelo y o piel, este concentrado es perfecto para ayudarlo a mejorar estas etapas. Además, está diseñado para todas las razas con estómago sensible. Su sabor es altamente palatable, gracias a su proteína de cordero y salmón. Adicionalmente, sus croquetas tienen el tamaño adecuado para ser fáciles de masticar, digerir y procesar. Suave, rico y nutritivo para tu peludito, pues posee buena fuente de omega 3 y 6, así como de vitaminas, grasas y fibra. Los cachorros de hasta un año de vida pueden disfrutarlo en sus tres diferentes presentaciones de 1.5, 4 y 8 kilogramos ingresando a www.agrocampo.com.co. Aprende sobre este y otros productos con nosotros en nuestro canal de YouTube Agroplay. Soy Tefi y gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.